Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en la rodadora, reportando para Roda Noticias. Y como pueden ver, aquí estamos en la rodadora de la jubilis. Yo me divertí con las burbujas haciendo de todo tipo de tamaños con los moldes. Me metí a una burbija y se sintió muy padre. A mí se me hizo muy interesante estar en la expedición. ¿Cómo atraparías el arcoíris? Porque normalmente no encuentras burbujas tan grandes. Y es muy entretenido si es tu primera vez. Esta burbuja está muy suave porque sientes como que estás en otro lugar o algo así. Y pues está muy suave. Pues mi nombre fue Maite. Mi nombre es Gabriel. Y mi nombre es Catalina. Y espero que les haya gustado. Y nosotros reportamos para Roda Noticias. Gracias. Bye.